Ay, por favor, no se hagan. Todos sabemos que el tiempo que estuvieron atrás de mí, que coincidió con mis viajes a México, era porque querían saber si seguía o no con mi ex. Si habíamos terminado o no. Incluso, un día, yo salía de un show y supuestamente la entrevista era por el show y sacaron cero del show y todo sobre la nueva relación de mi ex y yo qué opinaba al respecto. Conseguí un novio. Vamos a mantener al anonimato. Tiempo de relación sin vivir juntos. Ya. Comprometidos. Ay, chico. ¡Callo! No puedo, no puedo. No puedo mantener al anonimato. Me duele, me duele. Gracias a Dios soy una mujer cuerda, coherente, irracional y no respondí como se merecía. Di unas declaraciones sanas y sobrias sobre su nueva relación, aunque a mí no me competía hacerlo. Sacaron lo que yo opinaba que si estaba dolida y de eso hicieron también un circo. Entonces, ¿qué pasa? Que a mí no me gusta que hagan de mi vida un circo. A mí me gusta que hablen de mi trabajo. Que tú estés en una novela, no te haces a ti un actor. Que tú estés en una novela, no te haces a ti un actor. Rolina recogió en el camerino y me dice, Alex, ¿qué se siente ser pobre? No, pero me sorprende. Pero me sorprende. Pero me sorprende. Por último, no se me da la gana de darles ninguna nota de mi vida privada. Indignada, así es como se encuentra la actriz Cati García luego de que saliera a la luz la relación que mantiene con Elkin Vera, un joven de 24 años, al cual lo denominamos como el vigilante del amor. Y es así como la actriz revela los verdaderos motivos por los cuales no desea dar ningún tipo de declaraciones, simplemente a decir de ella, no le da la gana, dando de baja el argumento utilizado días atrás. Me hubiese gustado que estén atrás de mí cuando abrí mi gimnasio. Yo nunca vi una nota de eso, ni una pregunta, ni siquiera un falso interés. Nada. Me hubiese gustado que estén atrás de mí cuando llegué al país, luego de haber abierto los shows que hizo la vecina fuera del país. Estuve como artista invitada exponiendo mi comedia, mi humor. Nunca vi nada de eso. Y dejen de pararse afuera del trabajo de mi vigilante del amor. Tengan dignidad. ¿Pero qué es lo que realmente le molesta a la actriz? ¿Por qué toma esa actitud para con la prensa?